Hola chicos, ¿cómo es? ¿Te has olvidado esta línea? Ups, fallo mío. Esas muñecas no salieron en ese año. Bueno, era difícil saberlo porque... Si no te gustan esas muñecas, no las critiques. Es mi opinión, no pretendo ofender a nadie porque... ¡Oh Dios mío, estás criticando a mi franquicia favorita! No te lo tomes así, hombre. A mí también me gusta esa franquicia y además... ¡Jodio, odio, 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 odio! Vale, está bien, nadie es perfecto. ¡Suscríbete al canal! Había una vez, en una tierra más allá de la imaginación, el cuento de Ever After High. Una escuela para la siguiente generación de personajes de cuento de hadas. Cada estudiante debe seguir las huellas de sus padres fantásticos para que sus cuentos clásicos sigan contándose. Pero una estudiante, Raven Queen, hija de la reina malvada, no quiere seguir el perverso camino de su madre. ¿Y puedes culparla? Quiero decir, ¿quién quiere ser la más odiada de todos? Raven es considerada la fundadora del movimiento Rebel, ya que, al no querer seguir el destino que le impusieron, inspiró a otros estudiantes a hacer lo mismo. Al contrario de lo que se podía esperar, no es mala. Es amable, inteligente, sabia y considerada. Posee un lado sarcástico nacido de la frustración por su reputación injusta. Cuando los demás socializan con ella, al principio se muestra escéptica cerca de sus intenciones, pero eso no le supone un problema a la hora de hacer amigos. Por el contrario, esta rebeldía no le sentó nada bien a los royals de la escuela, como a Apple White, hija de Blancanieves. Es una chica alegre, amable y optimista, con una tendencia a ser un poco egoísta. Piensa que cada uno tiene que seguir su destino, sea bueno o sea malo, y trabaja duro para convencer a los demás estudiantes de ello. Aunque es considerada como la más bella de todas, Apple está decidida a hacer notar sus habilidades de liderazgo. Y así llegamos a una escuela dividida. Por un lado, los royals, a quienes se prometieron sus finales felices, como la mejor amiga por siempre jamás de Apple. Briar Brewery, hija de la bella durmiente. Consciente de que su destino es estar dormida durante 100 años, vive la vida al máximo. Aslyn Ella, royal, hija de Cenicienta. Tiene un trabajo en la zapatilla mágica, tanto para satisfacer su obsesión como para hacer cumplir la actitud trabajadora y humilde que su madre le inculcó. Además, tiene una habilidad única para comunicarse con los animales, los cuales en ocasiones le prestan su ayuda. Y Blondilocks, hija de recitos de oro, quien también es royal, o casi. Tiende a ser indecisa y un poco quisquillosa sobre los pequeños detalles, debido a querer que todo sea justo. Dirige un blog en la escuela llamado El Blog del Espejito, con el espejito paz. Por otro lado, están los rebels, quienes sienten que podrían poder invocar sus propios destinos. Siddharbuth, hija de Pinocho, es tímida y poco habladora. En la actualidad, solo dice la verdad, pero guarda la esperanza de finalmente aprender a mentir. Cerise Hood, hija de la caperucita roja. Solo digamos que... Bueno, guarda un secreto. Un secreto muy feroz. Y está también Madeleine Hatter, hija del sombrerero loco, aficionada al té, obviamente. Es una chica alegre, brillante, enérgica y positiva. En todo momento la podrás ver acompañada de su compañero de té, el lirón Earl Grey. Y como todo cuento de hadas, necesita un príncipe azul. Ever After High tiene varios de ellos. Podemos destacar al vanidoso de Daring Charming. Lo reconoceréis porque siempre va pegado a su querido espejo. A Dester Charming, que, a diferencia de su hermano, no es nada carismático, pero sí posee un corazón amable, aunque tímido. Por último, Hopper Crockington pertenece al cuento del príncipe sapo y realmente tiene dos personalidades distintas. Cuando es humano se muestra torpe, mientras que cuando se transforma en rana, bueno, es la rana más elegante del reino. Pero no todos los héroes son príncipes. Hunter Hatchman se toma muy en serio su papel de héroe, pero no se puede decir lo mismo de su papel de cazador. Se preocupa de la naturaleza, de los animales e incluso es vegetariano. Es un poco fanfarrón y se distrae con facilidad. Ever After High, aparte de ser una serie animada, es una línea de muñecas previamente creadas por Mattel, inspiradas por su otra franquicia, Monster High. Se lanzó por primera vez en el 2013. Llamaban la atención por la cantidad de detalles y calidad de sus muñecas, así como una icónica caja en forma de libro, que con el tiempo ha tenido dos variantes a medida que la franquicia se desarrollaba. Se puede decir que, como franquicia, no obtuvo el éxito que sus hermanas Monster High pudieron cosechar. No obstante, sí que se hizo un hueco en las casas de muchos seguidores. Líneas como Throne Coming, Way to Wonderland, Spring and Spring o Dragon Games, aparte de tener su base en películas de la serie, son valoradas y destacadas por la calidad en sus diseños estrambóticos, sus detalles y esa apariencia fantástica que te transporta a ese mundo de cuento de hadas. Además, son dignas de mención sus tres muñecas hasta la fecha presentadas en la ya famosa San Diego Comic Con, cuya calidad es impresionante y sus diseños de Hank sin habla. Cerys Hood, Raven Queen y Sidar Wood fueron las afortunadas de contar con una muñeca de edición coleccionista exclusiva en este maravilloso evento. Sin embargo, y al igual que Monster High, Ever After High vio a sus muñecas perder calidad, articulaciones y riqueza en sus diseños. Repitieron colecciones con menos detalle, sacaron muñecas mucho más básicas, con cuerpos esculpidos y medias pintadas en lugar de textiles. Y, por si fuera poco, las chicas repetían prendas del pasado y reutilizaban accesorios que ya habíamos visto. Llegamos a ver una reedición de la primera línea con unos nuevos moldes faciales, eliminando la expresión seria de sus caras y sustituyéndola por una sonrisa en todos los personajes. Se puede decir que Darin se llevó la peor parte, ya que, cuando conseguimos tener un muñeco de su personaje, la franquicia dejó de poner calidad en sus muñecas, por lo que solo tenemos dos versiones de él. Una con los pantalones esculpidos y con prendas sencillas, y otra mucho más básica sin un ápice de tela, todo plástico. En septiembre del 2018 fue anunciado por Mattel que la franquicia de Ever After High iba a ser descontinuada, es decir, que habíamos llegado al fin de la historia de los hijos de los cuentos de hadas, que tanto nos habían hecho disfrutar y que, lamentablemente, nos habían dejado con un final agridulce e incompleto. Sea como sea, Ever After High nos ha dado cuatro años maravillosos de muñecas fantásticas y de una serie entretenida y divertida. Ahora, ¿seguirá Ever After High abriendo sus puertas a nuevos alumnos? ¿O en un futuro próximo veremos cerrar en el Instituto de los Personajes de los Cuentos de Hadas? Y por supuesto está. Esperad, ¿qué? ¿Solo quedan diez segundos? Si falta mucho que decir. Adley y Hunter salen en secreto, hay un gigante llamado Diminuto, y el director tiene un hermano que está encerrado en una biblioteca secreta bajo la escuela. Y ahí lo tenéis, el cuento de Ever After High, donde el fin es solo un comienzo. Si te ha gustado esta historia, dale al like, comenta aquí abajo cuál debería ser la siguiente y suscríbete para más vídeos en este maravilloso mundo de las muñecas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!